Joao Cancelo uno de los mejores laterales derechos del mundo. Diogo Costa, portero titular en el repechaje, donde consiguieron su pase al mundial. Rubén Díaz, el mejor futbolista de la Premier League, 2020-2021. Bruno Fernández, autor de los goles con el que Portugal clasificó al mundial. Bruno anda brillando esta temporada tanto en club, como en su selección. Rafael Guerreiro, titular en todos los partidos de la Euro 2020. Diogo Jota, anda en el mejor momento de su carrera, y registra 15 tantos en la Premier League. Nuno Méndez, a sus 19 años ya es el titular en el PSG y buscará serlo en la próxima Copa del Mundo. Mateus Nunes, si bien su primera convocatoria fue hace algunos meses, sus actuaciones con el Sporting son muy destacadas. Otario, anotó un gol en la victoria ante Turquía en el repechaje europeo. Este mundial, podría ser su retiro de la selección, de la exitosa carrera de Pepe. Danilo Pereira, también puede jugar como defensa central. Después de una difícil clasificación. Quinta oportunidad para que CR7, consiga el tan ansiado mundial. Cristiano Ronaldo lleva 7 goles en Copas del Mundo. Andrés Silva fue el segundo máximo goleador de la Bundesliga en la temporada 2020-2021. Y finalizamos con Bernardo Silva, uno de los mejores futbolistas del Manchester City. Si mañana se jugará el mundial, este sería mi cuadro titular. Muy interesante la selección de Portugal. Estoy muy feliz, uno de los días más felices de mi vida. Ni en troféos individuos, ni en Champions. Este es el momento más feliz de mi vida. Ya lloré tres o cuatro veces. De verdad, de verdad, de corazón, juro por mi hijo, es el momento más feliz de mi vida. Estoy muy contento, 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 contento. Gracias a ustedes. La marca toda que está aquí. Investigadores. Start.